Si la tormenta pasa sin testigos No pienso en el amor que al ser perdí No olvidaré lo vivido Aunque ya no estés aquí No llevaré más música a tu alma Sé que hoy tiene que ser así ¿O sólo habrá aquel camino? La soledad que sigue en mí El sólo pensarlo me alucinará Saber que te vuelves a escapar Y mi delirio sólo quedará Esas noches de soledad Esas noches de soledad El sólo pensarlo me alucinará Porque te vuelves a escapar Y mi delirio sólo quedará Esas noches de soledad Si la tormenta pasa sin testigos No pienso en el amor que al ser perdí No olvidaré todo lo vivido No olvidaré todo lo vivido No olvidaré todo lo vivido Gracias por ver el video Gracias por ver el video